Feliz Navidad 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 Porque deseamos también. Noche de paz, noche de amor. En todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión. Y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. ¡Abelés, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelés, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Vamos, pastorcitos, que el rey celestial tiene por morada humilde portada! ¡Abelés, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelés, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelés, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelés, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! Muy fría la neve, que cayendo está. ¡Ay, el pobrecito, qué frío tendrá! ¡Abelés, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! Sobre unas pajitas tendiditas está. ¡Ay, el pobrecito, cómo llorará! ¡Abelés, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelés, pastores, debemos marchar! ¡Que el rey de los reyes ha nacido ya! ¡Abelés, pastores, debemos marchar! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a Belén! ¡Y veremos todos los años del amor! ¡Con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración! En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homerajes de la adoración. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homerajes de la adoración. Entre tantos San José, lo acaricia en sus brazos, y la Virgen María, y la Virgen María, lo acaricia en su regazo. Vamos, 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 pastorcitos, vamos, 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 vamos a Belén, y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los homerajes de la adoración. La Virgen María, lo acaricia en su regazo, con el perfume del alma y los homerajes de la adoración, con el perfume del alma y los homerajes de la adoración, con el perfume del alma y los homerajes de la adoración. La Virgen María, lo acaricia en su regazo, con el perfume del alma y los homerajes de la adoración, con el perfume del alma y los homerajes de la adoración. La Virgen María, lo acaricia en su regazo, con el perfume del alma y los homerajes de la adoración, con el perfume del alma y los homerajes de la adoración. La Virgen María, lo acaricia en su regazo, con el perfume del alma y los homerajes de la adoración. Se le fijaron las manos, manos de mi corazón, pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y beben y beben y beben y vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y 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 vuelven a beber, los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y 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 beben Sabanero voy camino de Belén, mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki, toki, 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 toki,ita Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, toki, 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 toki,ita Apórate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lusterito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Por mi burrito sabandero, voy camino de Belén Por mi burrito sabandero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lusterito mañanero ilumina mi sendero El lusterito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tu Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toqui 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 toqui, toqui toqui toquita Apórate mi burrito que ya vamos a llegar Toqui 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 toqui, toqui toquita Apórate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Si me ven, si me ven, hoy camino de Belén Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén hay estrella, sol y luna La Virgen de San José y el niño Dios en la cuna Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera Y aquí solo hay calor Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya El niño miro a la Virgen, la Virgen de San José El niño miro a los dos y se sonríen los tres Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Las flores venid, las flores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Los pastores de Belén Vienen a adorar al niño, vienen a adorar al niño que ha nacido ya Vienen a adorar al niño, la Virgen de San José Nos reciben con cariño Vienen a adorar al niño La Virgen de San José Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios tu bien Como el más grande tesoro Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios tu bien Como el más grande tesoro Tutaina, tuturuma Tutaina, tuturuma Tutaina, tuturuma Tutaina, tuturuma Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaban de llegar De los cielos el Mesías Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaban de llegar De los cielos el Mesías Tutaina, tuturuma Tutaina, tuturuma Tutaina, tuturuma Tutaina, tuturuma Antontiruriruriru Antontirurirurá Antontiruriruriru Antontirurirurá Jesús al pesebre Vamos a adorar Jesús al pesebre Vamos a adorar Duérmete Duérmete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el viento te arrullará Antontiruriruriru Antontirurirurá Antontiruriruriru Antontirurirurá Jesús al pesebre Jesús al pesebre Vamos a adorar Jesús al pesebre Vamos a adorar Duérmete niño chiquito Que tu madre velará Cierra pronto tus ojitos Porque el antiruriruriru Porque el antiruriruriru Antontiruriruriru Antontiruriruriru Antontirurirurá Antontiruriruriru Antontiruriruriru Antontirurirurá Jesús al pesebre Vamos a adorar Jesús al pesebre Vamos a adorar Rom, pom, pom, pom Rom, pom, pom Rom, pom, 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 pom Rom, pom, pom, pom Mo, pom, pom, pom advocate No me espebieras Más tú bien sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropoponpon, Ropoponpon En tu honor frente al portal tocaré Con mi tambor ¡Así! Rompompon, Rompoponpon El camino que lleva a Belén Yo voy marcando por mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su rompo acento es un canto de amor Rompoponpon, Rompoponpon Cuando Dios me vio tocando en él Me sonrió Rompomponpon, Rompomponpon, Rompomponpon Rompomponpon, Rompomponpon Rompomponpon, Rompomponpon Rompomponpon, Rompomponpon, Rompomponponpon ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Now the ground is white, so go to it while you're young Take the girls tonight and sing the sleighing song Just get a bobtail nag, 240 for his speed Then hitch him to an open sleigh and crack, you'll take the lead Oh, jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Jingle bells, jingle bells, jingle all the way Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh Feliz Navidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero Año y Felicidad I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas I want to wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Gracias por ver el video. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I want to wish you a Merry Christmas. 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 Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. 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 I want to wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas. ¡Suscríbete al canal! 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 Un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, un próspero año nuevo, te deseamos también. Noche de paz, noche de amor, que en todos los hogares del mundo, en estas navidades, reine la paz y la unión, y que el año nuevo sea portador de dicha y prosperidad. Tú eres el niño Jesús, muere el niño Jesús. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vamos, pastorcitos, que el rey celestial tiene por morada un vil deportar. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Muy fría la neve que cayendo está, hay el pobrecito que frío tendrá. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Sobre unas pajitas tendidita está, hay el pobrecito como llorará. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Abelé, pastores, debemos marchar, que el rey de los reyes ha nacido ya. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén. Y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén. Y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuba. Vamos, 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 vamos a Belén. Y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. Entre tanto San José lo acaricia en sus brazos, y la Virgen María. En la Virgen María, en la Virgen María, en la Virgen María, lo acaricia en sus regazos. Vamos, 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 pastorcitos. Vamos, 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 vamos a Belén. Y veremos todos al Dios del amor, con el perfume del alma y los soberanjes de la adoración. La Virgen María se está peinando, entre cortina y cortina, su escabelloso olor. Y el peinado de placa fila. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. La Virgen María, en la Virgen María, en la Virgen María. La Virgen María, en la Virgen María, en la Virgen María. Se le fijaron las manos, manos de mi corazón. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río, por ver a Dios nacer. ¡Gracias! 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 Sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toqui 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 toqui, toqui 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 toquita A por ante mi burrito que ya vamos a llegar Apórate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén ¡Suscríbete al canal! Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuqui, 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 tuqui Tuqui, 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 tam A por ante mi burrito que ya vamos a llegar A por ante mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Con mi cuatrico voy cantando, mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuk-tuk-tuk, tuk-tuk-tuk-tuk, tuk-tuk-tuk-tuk, apórate mi burrito que ya vamos a llegar Tuk-tuk-tuk, tuk-tuk-tuk-tuk, tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, apórate mi burrito, vamos a ver a Jesús con mi burrito sabanero, voy camino de Belén, con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, voy camino de Belén Adorar al niño que ha nacido ya En el portal de Belén hay estrellas sol y luna La Virgen de San José y el niño Dios en la cuna Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Ábreme tu pecho niño, ábreme tu corazón Que hace mucho frío afuera y aquí solo hay calor Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya El niño miro a la Virgen de San José El niño miro a los dos y se sonríen los tres Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Pastores venid, pastores llegad Adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Los pastores de Belén Vienen adorar al niño que ha nacido ya Vienen adorar al niño, adorar al niño que ha nacido ya Vienen adorar al niño que ha nacido ya Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios tu bien Como el más grande tesoro Tres reyes vienen también Con incienso, mirra y oro A ofrendar a Dios tu bien Como el más grande tesoro Tutaina, tuturuma Tutaina, tuturuma Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaban de llegar De los cielos el Mesías Vamos todos a cantar Con amor y alegría Porque acaban de llegar Denunciándose el Mesías Tutaina, tuturuma Tutaina, tuturuma Tutaina, tuturuma Tres reyes vienen también ¡Gracias! Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete niño chiquito, que la noche viene ya. Cierra pronto tus ojitos, que el viento te arrullará. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. Duérmete niño chiquito, que tu madre velará. Cierra pronto tus ojitos, porque la triste serás. Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar. ¡Rom, pom, pom! El camino que lleva a Belén, bajas del valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su fiel de surrón. ¡Rom, pom, pom, pom! ¡Rom, pom, pom! Ha nacido en un portal de Belén, el niño Dios. Yo quisiera poner a tus pies a algún presente que te agrade, Señor. Mas tú bien sabes que soy pobre también. Y no poseo más que un viejo tambor. ¡Rom, pom, pom, pom! En tu honor vente al portal tocaré con mi tambor. ¡Así! ¡Rom, pom, 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 pom! El camino que lleva a Belén. Yo voy marcando con mi viejo tambor. Nada mejor hay que te puedo ofrecer. Su rompo acento es un canto de amor. ¡Rom, pom, pom, pom! ¡Rom, pom, pom, pom! ¡Rom, pom, pom, pom! ¡Rom, pom, pom, pom! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor! En una colina con la nieve fría, reposa la noche la Virgen María, reposa la noche la Virgen María. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. La malvada mula con sus finos dientes le comió la paja al niño inocente. Salve reina y madre, salve dulce amor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Salve reina y madre, salve dulce amor, del jardín del cielo la más bella flor. Odio Chico ¿Por qué jungle?